Un juez de control de garantías le otorgó la medida de detención domiciliaria al conductor de ambulancia Federico David Molina Daza por el delito de violencia intrafamiliar al haberle propinado una golpiza a Juliet Vanessa Contreras Cantillo, que en ese momento era su compañera sentimental. El hecho ocurrió en noviembre del 2020 en el corregimiento de Huacoche, jurisdicción de Valledupar. Detención domiciliaria para el conductor de ambulancia Federico David Molina Daza, de 35 años, señalado de propinar una golpiza a su compañera sentimental, Juliet Vanessa Calderón Cantillo, de 26 años, luego de una aglorada discusión por motivos pasionales. El hecho se registró el pasado 1 de noviembre de 2022 en el corregimiento de Huacoche, jurisdicción de Valledupar. El juzgado tercero penal con funciones de controles de garantías determinó concederle la detención domiciliaria a Federico David Molina Daza por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Ante esta decisión, la Fiscalía apeló el otorgamiento que le dio la juez en su lugar de residencia, ya que presuntamente el sindicado representa un peligro para la víctima, porque en reiteradas ocasiones Molina Daza le había amenazado de muerte a su mujer. Si la llegaba a ver con otro hombre, reveló el ente acusador. De igual manera, el abogado defensor Jefferson Camaño Castro sustentó recursos de apelación contra la decisión de la juez. Cabe recordar que el indiciado fue capturado luego de contar con una orden judicial vigente por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Se estableció que la agresión ocurrió después de que la mujer departiera con su pareja en un establecimiento del corregimiento. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.